Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos Unboxing. Sí, este día tenemos estos tenis, que ya lo vieron en el título, ya lo vieron tal vez en la miniatura. Unos tenis, una colaboración que hicieron con Marvel y Adidas. Con esto que gracias a su majestad Michael Jordan, comenzó hace muchísimos años de personalizar sus tenis y de cada quien jugar con lo que querían. Y bueno, aquí lo tenemos justamente, esta es la consecuencia. Desde la caja, toda la caja es arácnida, toda la caja, como lo pueden ver, tiene este como especie de líneas reflejantes que asemejan el traje de Spider-Man o asemejan una telaraña. Donovan Mitchell sabemos que es súper fan de Spider-Man y ya ha hecho muchos diseños o ha tenido muchos diseños en sus pies. Aquí aparece el logotipo de Donovan, igual que acá, de Donovan Mitchell. Y aquí aparece uno de sus, digamos que sus mantras, por así, por llamarlo de alguna forma. Determination over negativity, determinación sobre la negatividad. Vámonos a la parte del unboxing. Estos tenis están inspirados en el multiverso arácnido. Y si los abrimos, de entrada aparece este papel maché y los sacamos, como no, con todo gusto para analizarlos, para que ustedes los vean. Son los tenis inspirados en el personaje de Gwen Stacy, de Spider-Wen. Obviamente tenían que tener los colores del traje completo de Spider-Wen, que son blanco, rosa, unos ligeros vivos en azul y también en algunas partes del traje está en negro. De entrada, pues están bastante chulos, ¿no? Están cool. Son tenis que se usan para jugar básquetbol. Si ustedes quisieran hacer deporte, si quieren hacer gimnasio, si quieren hacer básquetbol, pues podrían hacerlo. Pero también es parte de la cultura de los sneakers. Puedes traerlos de forma casual para los que les guste usarlos. La neta es que están bastante chidos y no necesitas a fuerza estar haciendo deportes para usarlo. Vámonos con el análisis del par. Ahí está. La combinación no solamente es en los colores que asemejan al traje de Spider-Wen, sino en cada una de las texturas que eso es lo que le da valía a los tenis. Porque obviamente se meten los diseñadores y los fabricantes en más problemas conforme más variedad de materiales le pongan a una misma silueta de tenis. Y aquí tiene un friego, vean nada más. Esta parte como está como porosa, pero es como más como de tela, mientras que en este lado la tiene como más de acrílico y acá más plasticoso. Y hasta las agujetas, los cordones, no solamente tienen un solo color, sino tienen varios vivos en rojo o tirando la rosa más bien. En la lengüeta aparece el logotipo de Adidas, digamos que en relieve y con una especie de diseño de aerógrafo a los lados en rosa. Y no solamente es de este lado, sino también del lado interior del zapato. Aquí aparece más piel con otro tipo de greca, con otro tipo de detalle para que le dé esa variedad. Y si te vas a la parte de atrás, también tiene otro tipo de tela. Justamente en el talón aparece el logotipo del basquetbolista junto con una telaraña, que es lo que enreda, digamos, a esa parte del talón. Aquí aparecen las iniciales de las letras de ese mantra que les dije hace rato, D-O-N. Y si nos vamos a la suela, tampoco es la excepción. La suela es de las cosas que menos se ve, aunque muchas veces cuando te caes, pues te terminas enseñando las suelas. Entonces tiene toda esta parte de agarre de tracción. No está random, no está puesto aleatoriamente. Tiene el diseño también de la telaraña a lo largo de toda la planta del pie. Y además tiene estos vivos como en azul cielo, en azul celeste. Y no solamente eso, güey. Es que tiene un nivel de detalle, güey. O sea, cada una de las partes del zapato fueron diseñadas con una perfección y un detalle bastante importante. Aquí en esta parte que se divide, digamos, que la parte del talón y el resto de la planta del pie. Aquí hay otra silueta. Inclusive aquí he grabado algunas letras. Adidas Hoops. D-O-N. Issue number two. El nombre del modelo del tenis. Está bastante chido. Y ya adentro aparece de nueva cuenta Adidas y el logotipo de Marvel. En la parte interior del talón aparecen estas tres rayitas que conviven perfectamente. Cero invasivas, pero conviven perfectamente con el resto del tenis. Sin que sea algo como metido muy a fuerza. La neta es que está chido. Obviamente son las tres rayas de Adidas que tienen muchos tenis. Pero está bastante cool, está bastante chido. Aquí en la punta también tiene otro detalle. Estos hilos que también asemejan esos triangulitos que tiene el traje de Spider-Man. Para que tenga un detalle extra. Y en la parte de enfrente también tiene una carita extra. Otro detalle. Está lleno de detalles, güey. Es una obra de arte esta madre, güey. De por sí muchas veces los tenis, la tecnología, a veces que está muy fregona. A veces que simplemente tiene un estilo muy definido. Un estilo único. Algunos son como minimalistas. Pero esto tiene un nivel de manufactura brutal. Esto no sé cuánto tiempo se tarda en hacerlo. Nada más de ensamblarlo. Cada una de estas piezas es un rompecabezas completo. Que la neta vale la pena y que se rifaron. Si van a hacer este tipo de cosas, qué chingonería. Entonces, felicidades, mi querido Donovan. Felicidades a Marvel, Adidas y a todos los involucrados. Ahí lo tienen los tenis inspirados en Spider-Man. Nos vamos, señoras y señores. Díganme, por favor, qué les pareció. Si les gustó o no les gustó. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!